¿Qué tal amigos? Y continuamos aquí en tu programa Bailando con mi Talento VIP en DesdeAquitv.com, televisión por internet. Y hoy vamos a conocer a mi compadre Q. ¿Cómo estás compadre? Bienvenido. Me encanta tu voz. Oh, gracias. Oye, platícame de la organización que tú estás representando en este concurso. En este concurso estoy representando al Comité Salvadoreño El Piche, que es una organización gigantesca que hace cosas increíbles para la comunidad. No solamente para la comunidad salvadoreña, pero para la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Estoy súper orgulloso. Oye, compadre, sé que tú eres de Puerto Rico. Estás involucrado en organizaciones salvadoreñas ayudando, apoyando a esta gran organización como lo es El Piche. Por cierto, le mando un saludo a mi amigo El Noap, que es el presidente de esta organización. Platícame, ¿cómo llegaste tú con esta organización? Ah, todo empezó en el 2008 cuando me comí mi primera popusa. Y de ahí, dije, ¿sabes qué? Te gustó la comida salvadoreña. Exacto. Empezó ahí y de ahí empecé a probar otros platos. Y poco a poco te fuiste involucrando con la comunidad salvadoreña. Y pues, ¿qué mejor forma de poder ayudar a este comité? Exacto. Platícame del proyecto en que sí estás involucrado con esta organización para ayudarlo. ¿Por qué estás bailando tú? Ah, ahora mismo estamos bailando por, bueno. La causa. La causa es una sonrisa para la juventud del Salvador. Y eso es, lo que estamos haciendo es un proyecto que va a ayudar a diferentes proyectos. Es como un proyecto que va a poder, vamos a poder hacer diferentes cosas con diferentes necesidades. Porque hay muchísima necesidad. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es tratar de recaudar los fondos para ayudar a una niña a que tenga el aparatito de oír. Porque no oye. Entonces, ese es un ejemplo de las cosas que vamos a hacer, pero no queremos limitarlo a una cosa específica. A una cosa, exacto. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos a ver qué dijeron los de la organización del Comité Salvadoreño El Piche? Ya que ellos estuvieron en el aniversario de, quinto aniversario de DesdeAquitv.com. Y bueno, pues, ahí nos hablaron un poco más acerca de las causas que están haciendo aquí por Bailando con mi Talento VIP. Vamos a ver esto. La necesidad más urgente, hay una niña que perdió, no puede oír. Ella necesita los hearing aids para poder escuchar y tener un estilo de vida más saludable para ella. Entonces, esa es la necesidad urgente en este momento. Y vamos a estar trabajando para recaudar los fondos y poder comprar lo que ella necesita. Se oye muy bien. Un aplauso, por favor. Vamos a bailar. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer lo necesario para recaudar esos fondos. Oye, lo que tengo ahí una duda es que tú no bailaste, no cantaste, porque sé que tú eres cómico. No, a mí yo solamente soy un loco tratando de vivir en la sociedad. Ok. Entonces, se ve cómico, pero en realidad es mi realidad. Así eres tú, normal. Así, normal. En un elevador o en donde sea. Donde sea, donde sea. ¿Qué te parece si vamos a ver los ensayos que mi compañera Inel de Interno tuvo la oportunidad de estar ahí y no se perdió ningún paso de ellos? Sí, y aquí tengo ropa. Vamos a ver. Para ti, ¿qué significa representar esta organización? Me imagino que es un reto también para ti, de hecho, ¿no? Y eres bailarina profesional. Felicidades. Gracias. Pues es un orgullo representar a esta organización que batalla y lucha por los derechos de los salvadoreños y de la gente latina aquí en Estados Unidos. Y pues es un honor para mí bailar para ellos, echarle todas las ganas del mundo. Y vamos a luchar por la causa. La vamos a ganar si Dios quiere. Platícame, ¿cómo se involucró ella en este proyecto contigo? Pues necesitaba una bailarina y ella... ¿Ella es bailarina profesional? Bailarina, entonces yo dije, ok, perfecto. Y aquí soy. Ya, a mí no había mucho que pensar en eso. No era matemática difícil. Oye, compadre, aparte de bailar, ¿tú también vas a estar haciendo comedia en tus bailes o va a ser una sorpresa para que la gente esté pendiente? Ah, definitivamente va a ser sorpresa para todos, incluyéndome a mí. Todo lo que suceda en este concurso. Exacto. No, a mí en este momento no le puedo garantizar a nadie qué es lo que va a pasar. Porque yo ni sé. De verdad, no sé. ¿Alguna estrategia que tengas o pura sorpresa? Ah, la estrategia es ganar. Entonces, sea lo que sea. Si yo puedo ganar con mi talento, está bien. Si tengo que derrotar al otro talento, como para que no le prenda el carro. Ya no, que no lleguen al concurso, cosas así. También. También. Todo se vale. Si todo el mundo no puede llegar, entonces gano ya automáticamente. Entonces, es una opción. No digo qué va a pasar, por si acaso hay que usar eso en corte. No digo que eso es lo que va a pasar, pero por si acaso. Bueno, pues mi gente, esto se va a poner bueno definitivamente aquí con mi compadre. Tú eres el presentador de Musical TV en DesdeAquitev.com. Correcto. Felicidades, por cierto. Yo inicié con ese programa. Me da gusto que sigas al aire todavía. Digo, como formación extra, ¿verdad? Oye, compadre, platícale a la gente también qué vas a estar haciendo con la organización El Piche para poder lograr recaudar muchos más fondos, más dinero para poder hacer realidad este sueño. Exacto. Todo lo posible. Vamos a hacer actividades. Vamos a estar en diferentes lugares. Y vamos a anunciar todo, claro, cuando ya tengamos algo más sólido. Pero vamos a hacer todo lo posible para recaudar los fondos necesarios para, en realidad, más allá de la competencia, para ayudar a la gente, para que la gente pueda tener algo de la organización como ellos están acostumbrados a ayudar. Va a que ayudar a la organización para que ellos puedan ayudar. En otras palabras, tú vas a hacer lo que sea para poner una sonrisa para la juventud del Salvador. Muy bien, compadre. Felicidades. Te deseo toda la suerte del mundo en este concurso. Gracias. Y bueno, pues, ustedes no se les olvide estar pendiente de todo lo que sucede en su programa Bailando con mi talento VIP en DesdeAquitv.com, televisión por internet, y votar por su bailarín o su organización favorita. Mientras tanto, continuamos con más aquí en DesdeAquitv.com. Felicidades, compadre. Ok, gracias. Gracias.